Buenas tardes, buenos días, depende cuando miren este video que seguramente va a estar subido en el canal de YouTube de la Universidad de San Isidro. Y realmente es un gusto presentar este número 7 de la revista latinoamericana de sociología jurídica, un número con una cantidad importante de artículos. Les cuento que la semana pasada no había llegado a tiempo para leer esta vez los artículos antes de la publicación, cosa que me gusta siempre hacer. Y mirá, sí que recién fui la semana pasada y para mi sorpresa, no solo había muchos, sino muy buenos, con algunos autores que son grandes y queridos amigos, con otros que no conocía. Pero realmente me sorprendió gratamente ver cómo ya estábamos por el séptimo número y creciendo, y creciendo en calidad, creciendo, no sé si en cantidad, algunos números tienen más, otros menos. Pero realmente es muy, muy interesante el poder mantener esta continuidad en una revista de estas características. Una revista que es latinoamericana en un doble sentido, no solo porque muchos, no todos, ni todas, sus autores o autoras son geográficamente latinoamericanos, sino por algo que es más importante. Y es que es latinoamericana porque es genuinamente universal. En este nuevo género conversacional que es la previa del Zoom, estábamos conversando recién con Claudia, con Daniela, con Juan Cruz, con Mati, acerca de la universalidad que a lo mejor tienen, en este caso hablábamos de algunos investigadores de Taiwán. Y uno advierte cómo cada vez más corremos el riesgo de que el pensamiento étnico blanco quede referenciado como si fuera el pensamiento, cuando en realidad es algo más. Y en este sentido, el pensar no para Latinoamérica, sino desde Latinoamérica en estos tiempos, resulta particularmente importante. Y pensar particularmente el derecho desde América Latina y pensar el derecho, además desde América Latina y de una forma indisciplinaria, ¿no? Es decir, no como cosa de abogados. Ustedes saben, la mayoría de los que van a ver este video y de los que ahora están viendo todo, somos un 90% abogados. 80% abogados, ¿no? Después hay algunos que vienen de otras procedencias. Pero ustedes saben que los abogados intervenimos cuando el derecho ya fue violado o está a punto de ser violado. Con lo cual, realmente no se puede decir que seamos actores del derecho, más vale somos actores previos a esto. Y la sociología jurídica como tal, ocupa un lugar muy importante que cada vez, por suerte, vemos cómo hay más personas que desde otra disciplina se van metiendo en esto. Y en este número de la revista esto se nota claramente. Nosotros en la Universidad de San Isidro solemos decir que la punta o la proa de nuestra universidad como barco, si la pensamos, la universidad como una entidad que tiene como uno de sus principales cometidos, el crecer, el hacer crecer en derechos, el consolidar derechos, el garantizar derechos, la proa nuestra es trabajo social. Porque justamente toda trabajadora social, todo trabajador social es un constructor de comunidad. Y la comunidad es la que tiene, la única que realmente puede garantizar los derechos. Hay otros que creen que garantizar los derechos es cosa de jueces y abogados, pero bueno, eso es poco serio. Creer que un juez que es una persona ordinaria, sujeta a tentaciones extraordinarias, puede ser, podemos confiar en que tranquilamente él o ella puedan garantizarnos, es poco serio. Sé que a Claudia le interesa leer a Hermann Heller, Hermann Heller hace más de 100 años, ya explicaba en Alemania por qué es muy ingenuo pensar eso, no estoy hablando de nuestras realidades hoy. Bien, lo cierto, cada vez más resulta evidente que la dogmática jurídica, que pensar el derecho como una cuestión de leyes, de normas, de interpretación judicial o jurisprudencial, es limitado. Y entre otras cosas, porque dentro de pocos años eso lo va a hacer la inteligencia artificial mucho mejor que nosotros o que nosotras. Cada vez más resulta evidente que saber derecho es mucho más que ser abogado, cada vez resulta más evidente que necesitamos trabajar no interdisciplinariamente, porque la interdisciplina normalmente lo que implica es hacer un poco de turismo cultural desde una disciplina en otra. El abogado que conversa con el sociólogo y que pone cara de decirle qué interesante lo suyo cuando en el fondo siente por adentro unos creen que el otro es alguien, un volado que nunca termina de concretar nada, y los otros y las otras piensan que los unos o las unas son gente muy estructurada que no los puede sacar de la ley y demás. Tampoco creemos en la multidisciplina, porque, bueno, basta con leer cualquiera de los informes de los organismos internacionales hechos multidisciplinariamente para ver que son un pastiche que nadie puede leer integralmente. Por otras razones tenemos nuestras dudas con la transdisciplina. Nosotros en la Universidad San Isidro somos profundamente indisciplinarios, entendiendo por indisciplina la necesidad de meternos desde nuestra disciplina en la otra, de meter la otra disciplina dentro de la nuestra, de negar aquellos aspectos del episteme propio de cada disciplina que impiden un diálogo fecundo entre las mismas, cuando la metodología del abogado, del sociólogo, del antropólogo, de la filósofa, dice, no, 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 esto metodológicamente a mí no me va. Bueno, ojo, veamos por qué, y neguemos aquellos aspectos que impiden eso, y sobre todo además, no sé si sobre todo, pero sí además también, negar el pensamiento canónico o el conocimiento canónico como único conocimiento posible. Entonces, en este sentido, planteamos una apertura indisciplinaria hacia otros saberes, hacia conocimientos otros, desde nuestra disciplina. Ahora bien, toda indisciplina necesita ser corregida. Hablábamos también con Claudia al inicio acerca del problema de, a veces, los que hacemos sociología jurídica, no siempre tenemos una buena formación cuanti. Bueno, para eso necesitamos corregir, regir con otros y con otras, que nos sepan ayudar en eso. Difícilmente podamos todos saber todo lo que necesitamos saber de antropología, de filosofía, de historia, de economía, y de metodologías cuanti, cual y hermenéuticas, etc. De lo que se trata es de trabajar en equipo. Y en este sentido, y acá ya voy abriendo el terreno para los otros lugares, nosotros, dentro de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que es una de las entidades madres de la revista, estamos trabajando cada vez más indisciplinariamente y cada vez más de una forma corregida, regida por varios y por varias, que de esto seguramente nos van a hablar mucho mejor Daniela Matías. Bueno, realmente, como les decía, un gusto presentar este número 7 de la revista. No me voy a detener en cada uno de los artículos. Primero, porque todavía no tuve tiempo de leer todos, sí, algunos, y están muy buenos, por cierto. Y segundo, porque seguro que sería aburrido, porque para eso están los artículos, y además porque no podría hacer buena justicia de todos los artículos. Pero sí decirles, por favor, vean, vean, métanse con este número y si nunca entraron en la revista, vean los números anteriores también, vean qué temática interesante, vean qué abordajes serios y van a darse cuenta entonces de por qué desde SAHU, desde la UCI, estamos orgullosos de seguir dándole con todo a esta revista. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Enrique por la presentación y la apertura de esta conversación en torno a la presentación del número 7 de la revista latinoamericana de sociología jurídica y nos acompañan acá Matías Castro Chával, que es el presidente de SAHU, una de las dos entidades que junto con la UCI alojan esta revista. ¿Cómo estás Matías? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos a todos y a todas. Por supuesto agradecerle a la UCI de San Isidro y a la editorial Poliedro por este esfuerzo que están haciendo. En la figura de Enrique, claramente, a quien estamos sumamente agradecidos, que además va a ser San Isidro también anfitriona del próximo congreso, que después me referí rápidamente. Y también en la figura de Laura y de Daniela, que están aquí presentes, que hacen un esfuerzo muy grande para llegar adelante a esta revista latinoamericana de sociología jurídica, que como bien decía Enrique, la SAHU, la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, ha estado presente desde el inicio, en la creación de esta revista. Una asociación que nace en el año 2000, podríamos decir, o ahí está el germen en el primer congreso nacional. El nacional, en el 2005 obtiene la personalidad y unos años después, en el 2009, empezamos a realizar congresos latinoamericanos de sociología jurídica. Hace poquito conversábamos con Enrique y recordábamos cómo en el 2015 intentamos conformar una red latinoamericana, al poco tiempo nació la revista. Y hoy la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica se ha propuesto que viene trabajando mucho. La anterior presidenta está aquí, Daniela, y nos consta todo el esfuerzo y el trabajo que hizo. Y hoy nos estamos proponiendo dos cuestiones, por lo menos muy concretas. Una, ampliar nuestra participación, coincido en todo lo que planteaba Enrique respecto de la indisciplina, me parece maravilloso. Cuando por ahí me toca, me preguntan qué es la Sociología Jurídica, me gusta más definirlo como una perspectiva más que como una disciplina. La perspectiva sociológico-jurídica es una perspectiva que compartimos todos los que estamos aquí y tal vez mucha gente está buscando esa perspectiva o está queriendo esa perspectiva y pueden ser abogados, sociólogos, o pueden ser antropólogos, cientistas políticos, psicólogos. Es decir, creo que hoy trabajadores sociales, economistas incluso, que se interesan desde una perspectiva sociológica o desde las ciencias sociales en el fenómeno jurídico. Esa es la primera invitación, a que todo aquel que tenga interés en esta perspectiva sociológico-jurídica se acerque a la SAHU. Y la segunda, que también conversábamos con Enrique, es no solamente ampliar nuestra participación en universidades públicas y privadas del país, sino en universidades e instituciones hermanas latinoamericanas. Somos fundamentalmente latinoamericanos en muchos aspectos. A veces tenemos diálogos con instituciones europeas y no está mal eso, pero creo que en lo latinoamericano también está esta apuesta a lo universal. Partir desde lo situado, desde nuestra situacionalidad como actores latinoamericanos, desde nuestro compromiso con nuestra realidad latinoamericana, que seguramente va a tener mucho más en común con un hermano guatemalteco, ecuatoriano o dominicano, que tal vez con alguien que está realizando una perspectiva de Europa, lo que no impide que podamos trabajar conjuntamente también con Europa, Tailandia o cualquier otro país. Pero me parece que sí, recuperar esa dimensión latinoamericana es importante y esta revista hecha desde Latinoamérica me parece muy importante. Seguramente la apuesta durante estos tiempos de la SAJU va a seguir siendo incrementar los contactos y trabajar cada vez más conjuntamente con hermanos latinoamericanos y conformar esta red que ya nació en Santiago del Estero hace el año 2015 y que posiblemente tenga una nueva etapa de crecimiento ahora. Por lo menos en eso estamos trabajando desde la SAJU y por supuesto también desde la UCI. Voy a hacer una pequeña, pequeñísima aporte sobre un artículo que es, me toca ser uno de los autores de este artículo que presenté el año pasado antes de ser, siquiera o de pensar que iba a ser presidente de la SAJU pero había presentado un par de artículos y entiendo que uno saldría ahora y tal vez otro en el próximo número y este artículo es una pequeña síntesis de un trabajo mayor del que fue mi doctorado en Derechos y Ciencias Sociales en la Nacional de Córdoba y que intenta abordar el campo judicial y la reforma procesal penal en el caso de Santiago del Estero República Argentina que básicamente toma un periodo bastante largo del 2002 al 2017 y lo que intento es observar a partir de un análisis sociológico-antropológico también por esto de las indisciplinas con algunas metodologías también robadas de la antropología ver cómo se producen algunas tensiones y del funcionamiento dentro del campo judicial penal entendiendo que en los procesos de reforma se producen estas modificaciones a veces de los modos de funcionamiento dentro del campo de los modos de ejercicio de poder podemos decir rápidamente sobre todo de los modos de ejercer este derecho a decir el derecho en términos de Pierre Bourdieu y ver cómo estas tensiones complejizan mucho más un proceso de reforma que a veces desde la dogmática o jurídica quiere aparecer como un proceso ordenado sin tensiones sin modificaciones eso era un poquito el pequeño aporte una síntesis donde se intentan vislumbrar algunas modificaciones incluso las tácticas de los agentes jurídicos y judiciales puntualmente pero lo leerán y espero que brinde algún pequeño aporte en ese campo y por último no voy a quitar más tiempo si quiero invitarlos en nombre de la SAHU de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica al próximo congreso nacional al 24 congreso nacional y 14 congresos latinoamericanos de Sociología Jurídica que va a ser justa y precisamente en la Universidad de San Isidro que tan amablemente han aceptado ser anfitriones y que va a llevar como lema Estado, Derecho y Fraternidad después del contrato social lema interesantísimo seguramente Enrique después o en otra oportunidad podrá aportar otras cuestiones al respecto pero que creo que es una un congreso que es muy importante va a ser muy importante para nuestro país y muy importante para Latinoamérica en especial por los tiempos que estamos viviendo no solo en nuestro país sino también en Latinoamérica aspiramos y estamos trabajando tengo una participación activa de muchas universidades e instituciones de muchas disciplinas también y por qué no de muchos países que sea realmente un congreso latinoamericano donde no estemos tres o cuatro países representados sino que la mayor cantidad seguramente va a ser muy muy fructífero así que aprovecho para quien vea en algún momento este video o quien está ahora presente tres, cuatro y cinco de octubre agenden nos encontramos ahí en San Isidro seguramente la Universidad de San Isidro y seguramente es un congreso muy interesante de mi parte nada más así que muchas gracias Bueno muchas gracias Matías bueno buenísimo que compartiste las fechas del próximo congreso estamos muy muy contentos de ser sede de anfitriones del nuevo congreso de sociología jurídica la tenemos también a Daniela Zajkowski que es la expresidenta de Zajkowski no sé si Dani querés decir unas palabras o presentar a los expositores que invitamos en el día de hoy ¿te parece? para la presentación del número Bueno perfecto muchísimas gracias muy buenas tardes a todos a todas muchas gracias a Matías que en calidad de presidente actual de la Zajkowski y articulista del séptimo número vino y nos y nos comentó este muy rápidamente su contribución rescato rescato que el esfuerzo mancomunado entre personas que integramos Zajkowski y con mucha generosidad la Universidad de San Isidro a través de su rector que también es socio y ha participado muy activamente en las comisiones de Zajkowski y del equipo que lidera Laura Ochoa que está acá con nosotros se haya podido mantener y se haya podido ir acrecentando el acervo de una revista que se hace verdaderamente a pulmón y que hace tres o cuatro semanas con Laura ya estábamos pensando en que bueno hay que empezar esos procesos que a veces son son muy engorrosos son muy trabajosos pero que bueno tienen que ver con la validación de todo el trabajo que no no es no no tenemos por ahí que las evaluaciones y las indexaciones no tenemos por ahí que tomarlas como como este digamos exigencias sino como oportunidades de validar y de poner poner verdaderamente en valor todo aquello que hacemos no 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 comparto la idea de escribir solamente para revistas que estén indizadas o indizadas en determinados lugares escribo por ahí mucho más desde desde las las pasiones y las emociones que desde otro lugar pero pero sí es cierto que que estos procesos hay que ir haciéndolos de a poquito así que bueno la revista dentro de un tiempo vamos a comenzar con ese trabajo y dentro de un tiempo podremos este anunciar en algún nuevo número cuando esté cuando esté catalogada en este número en particular hemos invitado a una a una a una colega del trabajo social que ha contribuido ya en otra oportunidad con la con artículos de la revista Claudia Acropotic y un socio Sasshu Juan Cruz Araimar que también este colabora activamente con con Sasshu y en este en este en esta revista como articulista así les damos unos minutitos a Claudia y unos minutitos a Juan para que expongan sobre qué han trabajado y antes de cerrar el micrófono la saludo a a Inda que está también en el equipo de la revista y que bueno es la que por ahí atrás de de todo esto este aparecen con el trabajo de la de las de las ediciones el trabajo de hacer prolijo el trabajo de las de uniformar un montón de cosas este por ahí que este nosotros mandamos este sin sin los recaudos este últimos de las de las normas etcétera etcétera así que muchísimas gracias a ella también bueno querés empezar Claudia unos minutitos nos contás un poco sobre lo que vos este escribiste para la revista y como no Daniela bueno buenas tardes a todos a todas un gusto estar en esta en esta reunión y por supuesto un gusto volver a publicar en la revista que como dice Daniela es una es una muy buena revista que entiendo que porque se merece digamos ese proceso de valoración en pos de obtener alguna indización y un reconocimiento que si bien es cierto esto que señalabas ¿no? respecto de vale más una revista o menos ¿no? un espacio de publicación por su indización yo creo que por ahí lo que vale es la llegada ¿no? es decir en la medida que por ahí está indizada llega otros públicos o a la inversa otros públicos interesan más por esa revista y entonces me parece que hay que pensarlo a esa oportunidad que señalabas ese modo ¿no? como un modo de abrir nuestro espectro y que nuestras voces se ven a otras lecturas a otros oídos el artículo es un artículo compartido con el doctor Jorge Legano que es psicólogo quien coordina a su vez una especialización en psicología forense en la Universidad Nacional de Rosario y bueno quien les habla que provengo del trabajo social participo activamente de las especializaciones que hay ya por suerte en el país en torno del trabajo social forense el artículo un poco cataliza un conjunto de reuniones previas de charlas de encuentros en donde nos poníamos a conversar eran encuentros asistemáticos sobre diferentes temas que a él interesaban y que a él interesaban un poco en torno de la cuestión judicial es decir de aquello que las profesiones no jurídicas se enfrentaban en el cotidiano de la labor en la administración de justicia así que un poco el artículo tiene esas dos palabritas en el título contrapunto porque queríamos hacer notar digamos debate ¿no? posiciones intercambio de ideas interdisciplinar en la intervención psicosocio-jurídica como para dar cuenta de esa de los participantes ¿no? de este diario un poco la idea era invitarlos y esperemos que consigamos replicar digamos este tipo de ejercicio que nosotros hicimos que ponemos a conversar abiertamente ¿eh? sobre la escucha el sujeto los límites de de la de la resolución judicial de conflictos ¿no? y y entonces de eso se trata de un ejercicio que fue conversado y que lo pusimos en papel así que eso significa que esa traducción al texto escrito cambia ¿no? cambia un poco el tono de las conversaciones se impone quizás más rigidez una secuencia ¿no? subtítulos ¿sí? pero procura eso en el artículo reflejar nuestras conversaciones hay dos ideas fuerzas que por ahí atraviesan el artículo y dos justificaciones también podríamos decir ¿por qué vale la pena este diálogo y hacer estos contrapuntos por un lado por lo que llamamos trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo se justifica en otra noción que es la de justicia inclusiva que ustedes quizás han leído en términos del paradigma de la justicia inclusiva a mí el término paradigma a mí y a Jorge no nos agrada demasiado así que podríamos quitarles ese peso del paradigma y plantearlo como justicia inclusiva es decir la necesidad de colaborar tiene que ver por un lado sin duda con la complejidad de los casos que se enfrentan ¿no es cierto? la complejidad de los conflictos a los que por los que la gente recurre y precisa de ese tercero tercero central imparcial que pueda velar proteger sancionar cuando corresponda y también la complejidad de los casos y la complejidad de las normas ¿no? nos parece que ha habido un proceso de especialización en la propia administración de justicia que hace que entonces esa dinámica digamos de la administración sea hoy más compleja que hace 30, 40 o así pero también el trabajo colaborativo entendemos que es importante y de eso trata un poco el artículo para reducir la distancia ¿no? entre la administración y los ciudadanos y fundamentalmente para avanzar explicar mostrar justificar razonar respecto de la importancia de ese esfuerzo consciente de todos los agentes de la administración en favor de incluir los intereses las percepciones las las patrones culturales ¿no? las las intencionalidades de aquellos que son han sido tradicionalmente marginados de todo este proceso ¿no? de la elaboración de las normas de su aplicación de la formación de los expertos ¿no? un poco es eso lo que recogemos de justicia inclusiva en esta idea de justicia centrada en las personas un poco también dejar de mirarnos a nosotros mismos ¿no? y a la institución y a todo lo que eso significa para entender que todo eso existe porque existe ese otro que nos necesita de algún modo ¿no? que necesita de esas instancias para un otro individual pero también un otro colectivo es esa sociedad que precisa mantener niveles tolerables ¿no? de conflictividad así que por ahí andan un poco después los subtítulos del artículo reconociendo el estado de situación de las demandas actuales de los requerimientos actuales tanto a los operadores jurídicos como a los no jurídicos cómo interpretar la operación jurídica desde nuestras disciplinas ¿verdad? desde el trabajo social y desde la psicología trabajamos ahí también los alcances y los límites de la intervención experta es decir hasta dónde ¿no? hasta dónde aun cuando pongamos nuestras mejores intenciones y esfuerzos llega digamos dado el funcionamiento del sistema aspectos que hacen a la escucha no jurídica es otro de los subtítulos y aparece también un subtítulo muy importante para ambos que con ese tema iniciamos todos nuestros diálogos es la de la cuestión del sujeto ¿no? y ahí es interesante porque hay muchísimo para trabajar sobre eso ustedes apenas van a encontrarse con algunas referencias la cuestión del sujeto es básico al ordenamiento de la modernidad es básico al ordenamiento del Estado moderno de la sociedad de derecho de la sociedad capitalista etcétera pero es muy necesario discutirlo ahora si es que coincidimos en que estamos atravesando transiciones ¿no? decir que esos esquemas del siglo XVIII siglos XIX encuentra nuevos altariveles ¿no? va transformándose hacia una otra cosa y entonces siempre es importante la cuestión del sujeto ¿no? y entonces ahí y con esto ya cierro cierta discusión ¿no? yo que le decía Jorge es que sos muy siglo XIX y él que me decía ah bueno pero eso todo es literatura muy del siglo XXI muy de la posmodalidad y demás pero bueno esa discusión yo creo que hay que continuarla ¿no? y hay que poder recrearla en todos los espacios en los que estemos con responsabilidades digamos para incluir estos temas ¿no? bueno y con esto entonces motivación a seguir los contrapuntos los dejo con Juan Cruz ¿no? muchas gracias bueno muchas gracias gracias Claudia ya encontraremos algún otro artículo de contrapuntos dentro de unos números de revista entonces para que sigas la discusión con Jorge exacto muy bien bueno Juan te escuchamos buenas tardes muchas gracias por la invitación para mí es un gran honor aprovecho también para saludar al doctor del pecho al doctor Catrachaval y también a la doctora Leñez Aykowski por la oportunidad de participar en esta revista que siempre la leía porque no hay mucho material de sociología jurídica latinoamericana la verdad que no es no se encuentra está la Uñati que a veces tiene artículos que tratan sobre nuestro sur pero no no hay demasiado tampoco porque es una revista bastante más global hasta que bueno el año pasado me animé mandé un artículo salió salió este también de esta revista y este número en particular me interesó muchísimo porque tiene varios artículos que tratan la cuestión penal que es un poco el área en la que me desempeño laboralmente y la cual también me dedico a investigar libremente obviamente y la verdad que sí que es una revista que creo que ha crecido muchísimo ha crecido muchísimo y creo que va a seguir creciendo porque la verdad que hay un gran trabajo atrás que se nota se nota ese trabajo se nota esa predisposición ese cuidado hacer un lindo producto producto en el sentido humano así que la verdad que estoy muy contento respecto a mi artículo que está ahí que incluso es una revista que es libre para cualquiera puede ingresar publicarla nosotros tenemos un grupo por ejemplo de secretarios a nivel nacional cada vez que sale la revista alguien la comparte y no necesariamente soy yo que la escribo digamos puede ser cualquiera si se publica que incluso se genera ahí en otro grupo aparte en un café que tenemos virtual algunos debates y demás así que es una revista que está buena porque también es accesible como decía bueno mi artículo tiene un título extraño que sería volver a la verdad procesal extraño porque cuando hablamos la verdad generalmente es como que lo miramos de soslayo a quien habla de la verdad y es un artículo que es bastante exploratorio y bastante conjuntural es conjuntural primero porque lo empecé a trabajar mentalmente un poco antes de las PASO y lamentablemente se fue haciendo cada vez más más importante en ese sentido pero también fue un momento en el cual nosotros tuvimos por ejemplo que trabajar el tema de la ley Yolanda ya habíamos hecho ley me caer hace un par de años dentro de poco como funcionarios judiciales vamos a hacer la ley Lucio es decir normativas en las cuales nos exigen y le exigen a los funcionarios judiciales y a los jueces llegar a la verdad y los jueces y las juezas se encuentran con esta cuestión compleja porque le exigen investigación le exigen una parte activa en ese proceso le exigen conocer los hechos y le exigen decir la verdad del caso entonces esa es una de las cuestiones coyunturales que jurídicamente se exige llegar o alcanzar la verdad lo mismo que la Corte Interamericana y la Corte Suprema que siguen hablando de una realidad objetiva una verdad objetiva en su fallo no ha cambiado en ese sentido la otra cuestión tiene que ver con mi tesis doctoral con mi trabajo que ya venía realizando que tiene que ver con la delegitimización del Poder Judicial y de qué sucede cuando el Poder Judicial pierde ese decir veraz es decir quién ocupa el lugar de decir la verdad del caso cuando el Poder Judicial está legitimado y no lo puede decir bueno están los medios están el apoyo a la economía porque podemos considerar que todo cuestión todo hecho es un juego económico de oferta y demanda entonces podemos hacer un análisis económico de cualquier caso sea penal sea civil sea familiar y últimamente el tema de la delegitimización artificial que el doctor de Percho ya lo notaba si los jueces y las juezas son incapaces porque son personas humanas falibles de alcanzar la verdad bueno entonces pongamos un sistema informático y con eso ya solucionamos el problema y el tercer rasgo conjuntural que noté tenía que ver con esta cuestión un poco electoral un poco que lo veíamos viendo también en nuestros cursos de la facultad que tenía que ver con esta palabra discutida pero que siempre echamos mano que es la posmodernidad y con la cuestión también hermenéutica que me toca porque mi tesis es básicamente hermenéutica fenomenológica con lo cual es un trabajo sobre mí mismo en este caso y una idea de la posmodernidad que si bien nace y surge y una de sus fuerzas es la emancipación la liberación liberar la verdad de este poder saber bastante fucoltiano al final es como que se volvió en contra al final es como que la derecha se acaparó esas banderas se amoldó a la situación y los que niegan la verdad ahora son digamos estas nuevas versiones de populismo de derecha que por ejemplo ahora puede negar por ejemplo el presidente que no firmó un decreto en el cual se muestran sueldo que parece una cosa muy cotidiana pero tiene que ver con eso es decir le importa la verdad lo que importa es la cantidad de likes que tiene o la cantidad de me gustas o de reposteos en twitter x en instagram y quien grita más fuerte al fin y al cabo es eso el que grita más fuerte o el que tiene más likes tiene la verdad y no el que ha hecho un trabajo de investigación o el que tiene los documentos para demostrarlo y eso nos pasa también en la cuestión procesal eso no es ajeno digamos al mundo judicial y un poco esa es la cuestión incursional y el artículo luego es exploratorio porque la verdad que yo no tengo una respuesta y no creo que existe una respuesta para esto porque no es un camino fácil volver a la verdad y mucho menos a la verdad procesal porque en primer lugar tenemos que evitar caer nuevamente en una visión naif o en una visión positivista o materialista o cientificista digamos no volver a la verdad blanca como decía el doctor Elpercho sino avanzar hacia adelante y en segundo lugar también continuar con esta denuncia del saber poder digamos no podemos negar todos estos avances lo que se plantea un poco el artículo es a través de estas nuevas corrientes del nuevo realismo realismo especulativo que se le llama o la teoría del actor de Latour un poco trabajando sobre eso también los dispositivos de Foucault y de Deleuze es que la cuestión de la verdad no necesariamente tiene que ser un análisis netamente epistemológico esa sería básicamente la cuestión que antes tenemos que trabajar la cuestión ontológica para poder alcanzar la verdad y para trabajar en este sentido primero hay que volver a trabajar lo ontológico no mezclar lo ontológico con lo epistemológico y a partir de ahí empezar a trabajar entonces por ejemplo no considerar al juez como un sujeto que está iluminado y va a poder conocer la verdad de las cuestiones sino que es un objeto más entre otros entre el arma homicida o el auto que chocó el testigo todo eso conforma un gran dispositivo que va a iluminar la verdad así que es un poco eso lo que trabaja el artículo y estoy muy contento de que ayer sea publicado Bueno Juan Cruz muchísimas gracias gracias también Claudia por los aportes por los aportes y por empezar a atentar al público que va a estar viendo este video y el que está viéndolo porque la revista además tiene un montón de otros artículos súper interesantes como decía Enrique además de la verdad procesal y el contrapunto interdisciplinar o bueno el campo judicial y la reforma procesal de los autores que han presentado sus artículos también tenemos las reflexiones sobre violencia del derecho moderno hacia un derecho crítico a partir de la exterioridad humana de Gironmego reflexiones sobre los fines de las penas de la pena y las salidas alternas al juicio oral de Daza González y Bernal Castro innovaciones metodológicas en el estudio de los homicidios en ciudades latinoamericanas en el caso puntual de Montevideo de Don Ángelo la circularidad de los derechos fundamentales una observación autopoética de Schwarz bueno nada el Tribunal Constitucional y las rondas campesinas del Perú súper interesante también de Peña Jumpa qué sé yo la verdad que no quiero dejar de mencionar a todos los que acompañaron este este trabajo este número 7 las políticas económicas del Estado el lugar del derecho en la reestructuración de la deuda subnacional argentina 2001-2010 de Gabriel Manso la indiferenciación y segregación punitiva de la adolescencia en Uruguay de Hernández Carvallido y la muerte cruzada un dispositivo gobierno una anomalía institucional de Julio Echeverría bueno todos estos son artículos que que acompañan el lanzamiento de este número 7 y aprovechamos entonces para compartir con ustedes la convocatoria para el número 8 convocatoria que cierra y les voy a pedir digamos a todos los autores de este número y ya ha circulado por los autores de los otros números también de la comunidad de esta revista latinoamericana de sociología jurídica el nuevo la nueva guía de esta convocatoria número 8 así hasta el 30 de abril tienen tiempo para mandar sus artículos que vamos a leer desde el comité editorial con mucho placer así que bueno y estamos también muy contentos con el otro proyecto que es el de celebrar aquí en la Universidad de San Isidro el congreso anual que suelen celebrar en esa asociación así que bueno vamos a vernos tal vez ya no en cuadraditos sino en 3D acá en Buenos Aires en la región metropolitana norte en San Isidro así que los los esperamos a todas y a todos los que quieran participar de ese evento bueno y yo creo que con esto digamos ya hemos tentado al público al público conocedor como para entrarle a la revista ¿no? al número 7 y seguir escribiendo para enriquecer la propuesta como decía Juan Cruz que cada vez luce más tentador y me interesó que haya cafecitos alrededor de este café para discutir los temas que allí planteamos ¿no? así que bueno gracias Matías por estar presente como presidente de SASCO gracias Daniela también por acompañar siempre con trabajo duro bueno gracias Claudio gracias Juan Cruz por las presentaciones de sus artículos y nos vemos en el próximo ¿les parece? vale hasta el día muchas gracias muy buenas tardes adiós 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 un gusto adiós adiós